Te van a demostrar, eres la de ganar, si eres a mi campeón, te vas a llevar a nuestro, como los echemos yo. Si el coche de nuestro grupo, usaremos la de ganar, porque los jugadores, te van a demostrar, que eres a mi campeón, te vas a llevar a nuestro, como los echemos yo.